La batalla de Puebla es un hecho trascendental que ha marcado la historia de México, y hoy, en su 155 aniversario, Taxco se une a la conmemoración. Por parte del gobierno municipal, a través de la dirección de actos cívicos, el día de hoy, como cada año, se recordó con un homenaje donde las escuelas de la localidad estuvieron presentes para declamar poesía y rendir homenaje a nuestro lábaro patrio, acompañado de la banda de guerra. Y posterior a eso, se presentó el desfile donde participaron más de 15 escuelas, entre secundarias, prepas y academias de belleza. El ejército de Oriente, comandado por el joven general Ignacio Zaragoza, derrotó a las tropas invasoras de Napoleón III. Hace 155 años, un grupo de valientes patriotas enfrentó y superió a la fuerza militar mejor organizada en aquella época y la más poderosa del mundo. Con esa lección de orgullo, valentía y dignidad, las armas nacionales se cubrieron de gloria. Hoy celebramos el triunfo de la República, al conmemorar la victoria de la patria contra la intervención extranjera. Este día, le afirmamos que México es una nación libre, independiente y soberana, y que sólo los mexicanos podemos decidir nuestro futuro. Es ese el legado de nuestros héroes del 5 de mayo. Esa es la herencia de quienes ofrendaron su vida en defensa del honor nacional. De hecho, el día de hoy quiero comentarles a todos los televidentes y a todo el público en general, se está conmemorando 155 años de la batalla de Puebla, que hoy 5 de mayo, conjuntamente con el ejército mexicano, en ese entonces Ignacio Zaragoza, combatió en contra de los franceses el 5 de mayo de 1862. Es importante porque la historia nos los marca, y sobre todo lo más interesante es que la juventud, el pueblo tasqueño y el pueblo mexicano, se dé cuenta que son acontecimientos históricos en el cual marcó el testimonio de esa batalla, que fue ejemplar con unos jóvenes entusiastas en esa época, al mando de Ignacio Zaragoza, pues se enfrentó a un ejército muy poderoso que era el ejército francés. En esa época era el segundo imperio francés, y por eso es muy importante recordar la historia, y que en esa época también estaba como presidente de la república, Benito Juárez García. Podemos valorar que gente entusiasta en esa época era muy valiosa, y sobre todo que no tenía el conocimiento como hoy en día lo tenemos, que pues los tiempos han cambiado, son tiempos modernos, y en esa época era pues con sus limitaciones y con su esfuerzo sacaron adelante el país, y sobre todo que lo más importante es que hoy en día la juventud debe de prepararse y darse cuenta que pues escasos pocos años de edad los jóvenes se enfrentaron a un ejército muy poderoso, que era el ejército francés. Que nosotros como maestros, yo también soy profesor, en las escuelas les inculcamos a los alumnos los valores cívicos, los valores que son importantes para ver que es interesante que nuestro pueblo tasqueño, nuestro pueblo mexicano, se vaya inculcando más en los valores, y lo más importante es que la juventud se vaya infiltrando en eventos cívicos, y que desde las escuelas nosotros como maestros también debemos de dar ese testimonio, y ese valor cívico que debemos de tener. Como cada año, los dirigentes de cada escuela participantes recibieron de manos de las autoridades del H Ayuntamiento Municipal un reconocimiento por su participación en este acto de conmemoración.